Ganar tiempo al tiempo para poder usarlo de la mejor manera posible. Es la filosofía de los ciudadanos de Taiwán quienes viajan en un cómodo tren bala que los lleva de punta a punta de la isla en tan solo 90 minutos. El tren bala de los taiwanenses fue inaugurado en 2007 y llega a alcanzar velocidades de 300 kilómetros por hora. Cuenta con 14 estaciones que conectan la capital política en Taipei con otras ciudades de la isla. Además de sus cómodos asientos tipo avión, cuenta con un servicio de comidas rápidas, aguas y refrescos con precios accesibles. Abordar el tren bala para el total de su recorrido de 14 estaciones tiene un precio actual de unos 50 dólares estadounidenses. Con información e imágenes de Salvador Borja, enviado Notimex.